Dora María Tellez, la historiadora y comandante exguerrillera, líder política de UNAMOS, antes conocido como Movimiento Renovador Sandinista, cumplió este 12 de junio un año en prisión en una celda de aislamiento. La ahora rea política del régimen de Daniel Ortega fue detenida en medio de una oleada represiva desatada por la dictadura previo a las votaciones de noviembre pasado y que incluyó a los aspirantes presidenciales de la oposición, otros liderazgos cívicos, campesinos, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos. Tellez se enteró durante la más reciente visita que recibió de su hermano y que fue apenas la octava en un año, que fue merecedora de un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de la Nueva Sorbona de Francia. Conversamos con Marie-Laure Geoffrey, profesora de ciencias políticas de esa universidad y quien nominó a Dora María y nos cuenta sus razones para hacerlo. Marie, ¿usted cómo conoció sobre Dora María Tellez y de su carrera como historiadora y como comandante exguerrillera? Bueno, yo soy profesora de ciencias políticas y especializada en América Latina y mi tema de predilección es Cuba y he trabajado mucho sobre las revoluciones y los gobiernos autoritarios en América Latina y en algún momento me interesó hacer como una comparación entre Cuba, Nicaragua y Venezuela y por eso vine a Nicaragua, a Managua en el 2013. Quise ver a Dora María y no la pudo ver en ese momento porque estaba afuera, pero me encontré con otra gente del MRS como Hugo Torres, también con María López Vigil y en ese momento pues me interesé mucho por la historia de Nicaragua y especialmente por el papel jugado por las mujeres sandinistas porque era algo bastante especial que no se veía tanto en Cuba y así fue que la conocí. Usualmente, ¿qué tipo de perfil o qué requisitos cumplen las personas nominadas para recibir un doctorado honoris causa de esta universidad? Se buscan personalidades conocidas o muy conocidas o menos conocidas, pero que sería bueno que la gente conozca más. Y se buscan personalidades en el mundo de las artes, en el mundo de la política y en el mundo de las ciencias. Dora María Tellez era al mismo tiempo una personalidad muy famosa en cierto hemisferio del mundo y poca conocida en Europa y especialmente en Francia. Entonces cumplía con estos requisitos de ser una personalidad muy importante en distintos ámbitos porque es historiadora, ha sido una luchadora social muy importante y ha jugado un papel político impresionante por una mujer de su generación y por eso cumplía con muchos de estos requisitos. Además, hoy hay toda una lucha para que sean también mujeres que reciban ese tipo de distinción porque antes eran más bien hombres y a mí me pareció esencial promover a una mujer. Usted argumentó por qué tenía que ser ella. A su criterio, ¿por qué se merece este reconocimiento que finalmente le otorgaron a Dora María y de forma unánime? Sí, argumenté porque como conocedora de América Latina y trabajadora de Cuba, estudiosa de Cuba yo sé que se habla mucho de la situación cubana, se habla mucho de la situación de Venezuela y se habla mucho menos de la situación de Nicaragua y por eso busqué a una personalidad que pueda ser un símbolo de lo que pasa en Nicaragua y me pareció Dora María la mejor personalidad para hacer eso por muchas razones, por toda la trayectoria de ella que es impresionante por el hecho de que ella siempre ha defendido derechos sociales y justicia social al mismo tiempo que los derechos civiles y políticos y muchas veces se olvidan de uno o se olvidan de otro y ella siempre ha defendido ambos lados, ambos tipos de derechos y también porque quise nominar a alguien que esté en una situación muy complicada como ella que yo ya sabía que estaba en la cárcel y padeciendo de una situación horrorosa en la cárcel y por eso fue que decidí hacer esa nominación. ¿Cuándo se hacen ese tipo de nominaciones hay que adjuntar una serie como de evidencias o documentos o cómo es más o menos el proceso para nominar? Documentos no, pero hay un formulario que hay que rellenar y hay varias preguntas que hay que contestar sobre por qué esa personalidad, qué ha hecho, cuáles son los éxitos que ha tenido en su vida partes sobresalientes de su trayectoria y por qué es importante nominar a esa persona para la institución en ese caso la Sorbona Nueva, ¿quién tiene que ver a esa persona con la institución? Y entonces yo argumenté que ella, además de haber sido una luchadora, además de haber sido una política, una ministra era también historiadora, una historiadora reconocida en su país y en su región y que por todas estas razones hablaba a lo que nosotros hacemos desde las ciencias sociales. Finalmente, ¿pudo conocer a Dora María en persona en algún momento? ¿Estaba enterada del activo rol que jugaba y que juega en esta etapa de Nicaragua en donde lucha por un cambio y por la democracia? Yo nunca la encontré en persona, pero tenemos amigos en común. Incluso una de las personas que me ayudó en contactar a su hermano es un amigo en un amigo y pues tenemos gente así, amigos, colegas, gente afín a todas estas luchas que tenemos en común y espero mucho poder encontrarla en carne y hueso, como decimos aquí. Cuando vendrá espero a recoger su distinción aquí en París y espero mucho que en ese momento pueda ser libre. ¿Qué opinión tiene de ese nuevo papel que le ha tocado jugar a Dora María después de la enorme trayectoria y del gran papel que jugó también en un momento histórico tan trascendental para Nicaragua como la Revolución? Para mí es un papel muy importante porque ella puede mostrar que la Revolución Sandinista tuvo un eco en su momento por buenas razones y no solo por malas razones que es lo que la gente creo que en ese momento tiene en la cabeza que al final Daniel Ortega es como un hereje de una revolución mal hecha y creo que ella puede mostrar que en ese momento hubo luchas que sí valieron la pena y que hoy hay que retomar esas luchas pero pensando más en la democracia pensando más en los derechos civiles y políticos y no solamente en la justicia social aunque hoy Nicaragua necesita mucho de justicia social y creo que Dora María puede jugar ese papel y lo puede jugar muy bien porque ella tiene una legitimidad histórica, una legitimidad como mujer como alguien que nunca renunció a sus ideales ella se fue del movimiento sandinista mucho antes que otra gente y cuando vio qué rumbo estaba tomando se fue y de pronto y de momento empezó a lanzar nuevos movimientos, nuevos partidos y siempre ha sido un punto de unión, una persona que pueda acoger a toda la gente a fin que luche también por estos ideales por eso creo que es una personalidad, una mujer extraordinaria especialmente por su generación ¿Cuál fue su reacción cuando se enteró de que Dora María estaba presa por motivos políticos? Estaba muy triste, pensé en Dora María, pensé también en otras personas que también están presas con ella o cerca de ella Suyén Baradona, que yo sé que alguna gente aquí conoce también pensé en Hugo Torres, que también se murió en la cárcel y que a él sí la había encontrado cuando estuve en Managua en el 2013 tuve la suerte de poder hacerle una entrevista pensé en toda esa gente y pensé qué cobarde ese Daniel Ortega de tener que poner a toda esa gente en la cárcel porque no tiene los huevones, perdón, pero lo tengo que decir así para debatir con esa gente y ir a las urnas y ver qué pasa con esa gente Entonces, muy triste y con mucha colera también Dora María se enteró de que le ha sido otorgado este reconocimiento este doctorado de honoris causa y ella le dijo a su hermano es un honor muy alto ¿Ustedes qué impacto creen como academia francesa que puede tener el otorgamiento de este doctorado a Dora María en esa academia, en Francia, en Europa sobre esa situación de los presos políticos en Nicaragua? Bueno, el objetivo mío era atraer era que la gente se informe más era difundir más información sobre la situación de los presos políticos y sobre Dora María en Francia y en Europa era mi objetivo principal y creo que eso sí ha funcionado un poco y espero que va a funcionar más programas como ese, notas de prensa están saliendo yo sé que la gente está leyendo y mucha gente me está escribiendo diciendo que han visto la noticia y entonces espero que se difunda más y que pueda tener un peso a la hora de ir a negociar y a hablar y a intentar obtener la libertad de toda esa gente ese es el objetivo desde mi punto de vista es algo muy simbólico es una gotita en lo que se puede hacer es poco por lo que se puede hacer pero sí, lo teníamos que hacer estoy muy feliz y orgullosa que mi institución haya decidido otorgar de manera unánime esa distinción Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad Confidencial conectados con la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!